El sindicato nacional de trabajadores de la educación trabaja en varios frentes para mantener la certeza laboral de los docentes, su seguridad social y profesionalización, ante la transformación del sistema educativo y los cambios que vendrán con el próximo gobierno federal. Así lo reveló Juan Díaz de la Torre, presidente del SICNT, quien convocó a sus compañeros a la Unión, porque los cambios que se avecinan no requieren de protagonismo personal, sino de unidad para luchar por nuestros derechos y nuestra materia de trabajo, la educación pública de calidad con equidad. Precisó, somos una fuerza social con un nivel de escolaridad, por encima del promedio de los mexicanos, con una identidad muy fuerte, con una vinculación a más de 250.000 comunidades. Por eso, en cada espacio, el Magisterio reafirma su identidad, demuestra su unidad, así como el carácter de nuestra organización. Díaz de la Torre acudió a esta entidad para la inauguración de la Feria Internacional del Libro y se reunió también con sus compañeros de las secciones 5, 35 y 38, con los cuales dialogó y los exhortó a participar en los diversos foros de consulta educativa, para que la voz del Magisterio sea tomada en cuenta en las próximas decisiones del gobierno federal. Expuso que los dirigentes de las diversas secciones realizan gestiones con los gobernadores y autoridades federales para que ninguna demanda legítima quede insatisfecha, y afirmó que la unidad y el carácter nacional del sindicato han permitido mayores beneficios para sus agremiados. Dijo que la participación de los maestros, en todos los niveles y de todo el país, es una muestra de la grandeza del SINTE, reafirmar nuestro sentido de identidad con el sindicato, eleva el valor de la unidad y el carácter nacional de nuestra organización. Punto punto punto, es un orgullo que se debe presumir fuera de las aulas. Su sindicato, el SINTE, abre espacios en foros tan importantes como la FIL de Coahuila, la FIL IPN y la FIL de Guadalajara, para exponer el trabajo de los maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!